La Fan War fue una guerra territorial y cultural entre los Party Goers, unos monstruos que habitan en el nivel Fan, que intentarán matarte y transformarte en uno de ellos, y los Party Poopers, unas entidades benevolentes que te intentarán ayudar en tu travesía por los Backrooms. Se cuenta que en esta batalla terminaron ganando los Party Goers, y los Party Poopers acabaron por extinguirse. ¿Verdad? Pues sí, y esta guerra podría volverse a dar en cualquier momento, y de hecho, se está dando ahora mismo. Para entender todo, primero debemos conocer al nivel infinito. Consiste en un aeropuerto infinito en el que por el día no pasa nada, pero al anochecer, comenzarán a aparecer todas las entidades que hay en el estado, estén o vayan a estar en algún futuro en los Backrooms. Por lo que técnicamente, no están extintos. Y si lo piensas bien, teniendo en cuenta que el nivel es infinito, existen una infinidad de lugares en los que han aparecido un grupo de Party Goers y Party Poopers, que están batallando ahora mismo. Así que, dentro de este enigmático nivel, la guerra continúa. Pero, ¿y fuera de este? Pues podría. Este nivel es infinito, por lo que de nuevo, existe una cantidad infinita de Party Poopers, y por lo tanto, una probabilidad infinita de que infinitos Party Poopers hayan en el sonoclip a otro nivel. Esto en caso de que los Party Poopers puedan hacer esto. ¡Gracias!